Se logra apreciar este ser humanoide, caminando junto a otros perros, como si jugaran, como si fuera parte de ellos. ¿Qué te imaginas que sea? ¿Realmente fue un video captado por esta persona? ¿O será un simple montaje muy bien realizado? Déjame tu respuesta aquí abajo en los comentarios, los estaré leyendo todos. Así mismo, recuerda suscribirte a este canal. Mi nombre es Jesus, esto es Un Mundo Sin Respuestas. Recuerda que estás en el canal de El Game X Supervivencia. Buenas noches. Un saludo a todos los que vean este video. Un saludo a todos los que vean este video.